1, 2, 3 Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un video más Pues, así como Macron saliendo de una reunión con el presidente Xi Jinping anunciaba al mundo entero que Francia buscaría la independencia de los Estados Unidos porque con palabras sabias y que se había tardado en decir él dijo que los europeos ya no deberían de ser unos vasallos de los Estados Unidos y es que Xi tiene razón, dicen muy bien que los Estados Unidos no tienen aliados sino que tienen intereses, inclusive esta supone que debería ser su aliado número 1, México el país que tiene al sur, pues históricamente nos han tratado bastante mal nos han venido explotando, nos han venido robando territorio y además ahorita nos quieren amenazar con invadirnos entonces es una relación bastante tóxica la que tenemos los mexicanos con los estadounidenses es un déjame ver por donde te frego para ver que puedo sacar yo también de aquí de provecho entonces, bajo este concepto, el gobierno mexicano de forma silenciosa ha venido alejándose de los Estados Unidos algo que sinceramente yo celebro ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es que normalmente gracias precisamente al PRI y al PAN dejaron a México en una situación sumamente vulnerable porque nos hicieron dependientes de los energéticos estadounidenses o sea, necesitábamos constantemente comprar gasolinas dejaron este modelo absurdo, por alguna extraña razón donde México tiene petróleo, se lo envía a los Estados Unidos Estados Unidos lo refina, hace gasolina y no lo vende mucho más caro ese modelo que simplemente no tiene lógica al menos de que te valga México tendría lógica y saques dinero vendiendo a México o participando en la destrucción de México ese escenario es el único por donde podría estar funcionando ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, es que México terminó siendo dependiente de los Estados Unidos dependíamos de... como ya no podemos estar produciendo gasolina de repente tendríamos que estarla comprándosela a los Estados Unidos y depender de ellos entonces, si eventualmente los Estados Unidos se enojan con México digamos por el tema del maíz transgénico ¿Ah, sabes qué? México no quiere consumir maíz transgénico ¡Vámonos! Córtale la gasolina y en tres días sale el gobierno como pasó en Sri Lanka es un riesgo geopolítico bastante grave entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? Una, sí que México de manera natural, lógica logre adquirir su independencia energética que ya no dependamos de ningún otro país pero en el Inter, ¿a qué eso sucede? seguimos expuestos al riesgo como le dije, ¿cómo puede realmente México defenderse de una posible o pausible invasión de parte de los Estados Unidos si en el momento que Estados Unidos nos corte la gasolina de repente aquí se nos va a disparar la inflación porque no tendríamos gasolina para todos aunque produzcamos parte no habría gasolina para todos y eso crearía un caos crearía manifestaciones, protestas con la intención de Estados Unidos de derrumbar al gobierno entonces, si México agarra un pleito si decimos, ¿sabes qué? nosotros nos vamos a enfrentar contra ti en el tema de las invasiones militares órale pues, digamos, vamos a decirlo así que deciden si invadirlos ¿cómo nos peleamos? van a destruir la economía de México en cuestión de días entonces, lo más saludable es que México no depende de Estados Unidos en el tema energético pues se acaba de dar la nota que México está subiendo la importación de gasolina desde Asia y así está reduciendo la dependencia de los Estados Unidos si no podemos por ahorita ser independientes energéticamente mínimo no ser dependientes del bullying que tenemos al norte dice que México ha importado 80 mil barriles por día de gasolina de Asia en lo que va del mes la tasa más alta que Kepler desde el 2017 las cargas provienen de Malasia, Singapur, China y Japón las importaciones de México de gasolina estadounidense han caído a 290 mil barriles diarios en lo que va de abril el ritmo más lento desde hace un año y aquí ojo porque están aquí excusando la razón o sea, hay que leer esto pero con un grano de sal porque esto es una ahora sí que es una revista estadounidense no nos van a decir que es el tema geopolítico ni siquiera te lo van a explicar están diciendo que es porque Estados Unidos tiene ahorita las refinerías y están en tiempo de mantenimiento no, porque México una, las gasolinas en Asia son más baratas y la razón principal por la cual son más baratas es que Asia está comprando petróleo ruso entonces técnicamente es muy posible que México esté comprando gasolina que proviene de petróleo ruso pero la refinan en China o en alguno de estos países Malasia, Singapur o Japón la refinan allá y no la revenden a los mexicanos más barata que inclusive la estadounidense entonces no creo que venga por el tema de los mantenimientos y aquí podríamos ver que México una, está comprando en la práctica petróleo ruso pero ya refinado y en la segunda estamos ya cada vez más dependiendo más o si vamos a poner así como se dice poniendo los huevos en distintas canastas ya no dependemos solamente de los Estados Unidos en el Inter en que nos volvemos independientes ya el 20% casi 21% de la gasolina que consumimos ya proviene de China podríamos traducirlo así y es que sí efectivamente las gasolinas los de Asia o más bien los países asiáticos han venido subiendo sus compras de petróleo curiosamente mira por ejemplo esta es la gráfica de las compras en volumen desde China ya se reactivó ya se ve aquí esta gran subida en volúmenes de importación de petróleo chino eso que está causando que si eventualmente también el precio del petróleo va a empezar a subir porque los chinos ya están comprando petróleo y básicamente China es el que lidera el precio del petróleo a nivel global o Estados Unidos ya ni siquiera saben que sea una hegemonía o sea en economía ya no China ya se lo fregó ya lo que hace China es lo que se pasa en el mundo pero una vez que China desaceleró sus compras de gasolina se caían los precios también de la gasolina y una vez que China empieza a comprar nuevamente precios de gasolina o más bien empieza a comprar petróleo o el precio del petróleo y esto lo que termina haciendo es que empiecen ellos a venderle gasolinas al mundo también hasta ahí hasta los europeos por más absurdos que se escuchen en el momento de decir que no están comprando le gasolina a Rusia si lo están haciendo nada más que ahora es que mira son demasiado tontos los europeos porque en vez de comprarlo directo o sea en vez de comprarse la persona a persona le dicen al vecino que le diga a Rusia que le venda gasolina y o sea termina siendo perdiendo más dinero ok le vas a dar todos el dinero a Rusia solo que ahora le pusiste 3 o 4 pasos de aquí a que recibas el producto para que te sientas bien éticamente contigo mismo o moralmente resultó siendo lo mismo pero bueno ¿por qué esto? ¿por qué China? es que vamos a ver los precios China tiene muy buenos precios a ver vamos a ver aquí los países que nos decían Malasia, Singapur China y Japón es donde se supone que estamos comprando en China tiene el litro 95 centavos esto es en precios público entonces me imagino que tiene que estar tal vez a 85 centavos en mayorista vamos a buscar a otro en Malasia es otro lo tienen 50 centavos digo esto es una grosería Singapur y Japón vamos a ver también alguien de Japón Japón lo tiene no, Japón si lo tiene caro no creo que estemos comprando el Japón está a $1.28 están fumados no, no creo que y Singapur aquí está también lo tienen $2.71 no, 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 no te aseguro que le están comprando a Malasia y a China de ahí está saliendo porque China es conocido precisamente en el mundo por vender gasolina barata entonces mientras Estados Unidos por ejemplo la vende a $1.02 China posiblemente no le está vendiendo $0.85 por litro de moneda especulativa podemos pensar que de dónde viene el petróleo de Rusia y con eso pues México estaría ya adquiriendo mayor independencia de los Estados Unidos no, ojo no estamos independientes no lo vamos a hacer hasta que tengamos todas las plantas y todo esté funcionando y dos bocas se esté refirando y todo al 100 pero en el Inter nos conviene pues comprar de China más barato adquirimos también mayor seguridad energética y geopolítica y así si Estados Unidos el día de mañana nos manda la fregada ok que nos manden nos va a doler y todo lo que quieras pero no se acaba el país a diferencia de que si lo hacen el día de mañana que no tenemos todavía esa independencia pues ahí se acaba el país hasta ahí llegamos así que pues bueno espero que el video les haya gustado si fue así dejen ese like dejen ese comentario ustedes díganme qué opinan México debería de aumentar los lazos que tiene con China es más México debería unirse al sistema de los Bricks déjenme su opinión en los comentarios tengo que leerlos me interesa saber qué opinan al respecto déjenme ese like déjenme ese comentario compartan para que lleguemos a las personas les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos los veo en un siguiente video cuídense mucho bye